Oigan, no sé qué pasa otro día, pero hoy me voy con Carlos, me encanta. Ese es todo tuyo. Pues yo me voy con Fernando porque está guapísimo. Me encanta. Látima que tu amor platónico esté súper acompañado con su novia. Clara, ya, yo me la pasé muy bien. Ay, ¿la seguimos, no? ¿Dónde vamos? Donde digan, donde digan, ¿no? Yo no lo tenía pensado, pero no todos los días se casa mi papá. Así que hay que festejar. Venga. Vamos, vamos, vamos. ¿Ustedes vienen? Sí, claro. Me encanta. Igual alguno de tus amigos quiere acompañar a tu nueva hermanita. ¿Por qué? Como que vamos en pareja. No, muchas gracias. Vayan ustedes, yo me voy a quedar con mi mamá. No la voy a dejar, él de su boda. A ver, ¿de qué habla? Ya se casó, seguramente se va con Enrique, ¿qué onda? Sí, pero le tengo que avisar y no la voy a interrumpir. Ay, no, mejor avísale a tu tía. Ella sí te va a dar permiso. Mira, aquí viene. Pero, ¿qué les pasa, muchachas? Vicky quiere pedir permiso para salir con nosotras. ¿A dónde? A un antro. Ay, no, ¿cómo creen? No, no, mi amor, mi amor, si casó a tu mamita, mi cielo, no, no puedes ir. Se los dije. A ver, Vicky, no te preocupes, otro día que lo planeemos mejor nos acompañes. Jorge. Eh, quédate con tu mamá, tu tía tiene razón. Sí, gracias, pero diviértanse, porque debes tener que seguir pidiendo permiso. Qué floja. Esa es grosera, vámonos. Oye, ¿quién es esa pesada? A ver, dime, ¿por qué no quería así? ¿Cómo supiste, tía? Porque te conozco, mi amor. Es que iban en plan de pareja, así sentí que iba a ser maltercio, además barro. Ay, mira, Vicky, date cuenta que en el mundo que ya estás. O sea, eso de que vas a estar sola es cuestión de tiempo, ¿eh? Mira, te van a caer pretendientes, pero así. Últite y puchada. Ay, tía. Lleámonos, compañito. Lleámonos, compañito. Ay, don me atarán, chama. Hola, pa, ¿cómo te fue? Bien, hija. Ay, hubiera sido conmigo. Es que tengo que entregar un ensayo para la universidad. Mira, hija, quiero platicarte una cosa. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Lo que pasa es que en la boda estuve platicando con una persona muy importante. ¿De qué o qué? ¿Te acuerdas de lo que he dicho de mi gran sueño? De poder llegar a la Casa Blanca. Justo eso. No es solo tu sueño, también es el mío, pa. Bueno, pues para lograrlo necesito que tú me ayudes. ¿En serio? Dime qué tengo que hacer. Quiero que conozcas a Gerardo. Es una de las personas que me está ayudando para poder llegar a ser presidente. Y él me encargó de que nosotros fuéramos a una reunión especial. ¿Con quiénes? Es con unos hombres de negocios. Gente que me pueda ayudar. Papá, no tienes ni por qué pedírmelo. Vamos, cuando tú me digas. Eres lo que más quiero en la vida. Cuenta conmigo para lo que sea. ¿Se divirtieron? Sí. Bueno, es momento de irnos a descansar. Mamá, es que yo me quiero quedar un ratito más aquí. Mi amor. Ay, no, Betty, mi amor. Mira, tú vete a descansar con Enrique. Yo me encargo de que ellos se vayan a dormir. ¿Y me voy? Gracias, tía. Bueno, bueno, no se vayan a desvelar mucho, ¿no? Yo te cuido tu corona. Bueno, bendición. Bendición. Que descansen. Niños, que descansen. Nos vemos, Enrique, hasta mañana. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Vicky. Buenas noches, señor de Martín. Enrique, Nuria, por favor. Enrique. Gracias. Buenas noches. Felicidades. Gracias. Bueno, pero solo un ratito más, ¿eh? Porque yo ya estoy cansada. Es que estuvo padrísima la fiesta. Ay, no solo la fiesta, toda la casa. Sí. Lo único malo es que tu recámara está muy lejos de la mía. Ay, no está tan lejos. Bueno, pero ya no están tan pegadistas como en la otra. Te voy a extrañar. ¿Qué crees? ¿Qué crees? No me vas a extrañar porque aquí voy a estar siempre que tú quieras. Eso es, mis amores. Es importante que siempre sigan unidos. Y sobre todo, que su mamá los vea muy felices. Acuérdense de eso. Espera. Hay que hacer esto bien para seguir con la tradición. Todavía no puedo creer que soy tu esposa. Me parece increíble que hayas aceptado estar a mi lado. ¿De qué hablas? Eres un hombre maravilloso. Me siento tan afortunada de estar aquí a tu lado. Gracias por haber llegado a mi vida. No. Gracias a ti por todo esto que me das. Gracias por haberme hecho creer de nuevo en el amor. Gracias por haberme hecho creer de nuevo en el amor. Gracias por habernos hecho creer de nuevo en el amor. ¿No sabes cuánto te amo? Yo también te amo Beatriz. Hija, Ana, ¿estás bien? ¡Ana, Ana! ¡Ana! 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 Mi amor, responde, hija. El padre Cayetano de la parroquia de San Ignacio de Loyola me comentó sobre una secta, la de los hijos de Bael. Vamos a darnos ese tiempo y así nos conocemos mejor. ¿Qué te parece? ¡Gracias por ver el video!